Pero no hay que ser un genio para ver que esta selección está al nivel del Bombo 4. Del Bombo 4, somos el peor fútbol que juega. Estos resultados han resultado el mejor maquillaje de la historia. O sea, puedes agarrar a una viejita de 60 años y hacerla parecer de 15 con este maquillaje. Estos resultados que tiene Osorio son dañinos al fútbol mexicano. ¿Pero cuáles son estos resultados? Todos los de las eliminatorias, o sea, decir que fue una eliminatoria. Pero en confederaciones le ganaste al que va a ser el anfitrión en su casa. Ese es un resultado que tiene cierta valía. Me podrás decir, Rusia no andaba bien, estoy de acuerdo, no andaba bien, pero se le ganó en su casa, que no es sencillo. Jugando mal. Y luego se le empató a Portugal dos veces. Te lo pregunto de esta manera. Y puedes no contestármela hoy porque son dos años. Dime un solo partido de México que haya jugado los 90 minutos un buen fútbol. Es que es muy subjetivo. No es subjetivo. Yo por eso me voy a dar los resultados. Solamente yo recuerdo 45 minutos contra Uruguay en la Copa América, los premios 45. En la segunda mitad, Uruguay le puede haber metido siete. Ni siquiera a Estados Unidos cuando les ganamos allá dos a uno. También en el primer tiempo fui muy superior. Por eso. Te estoy preguntando, dime, de todos los partidos que ha sido, que Osorio ha dirigido a la selección mexicana. Más de 38. 38 deben ser 37. ¿Cuántos ha perdido Joshua? No, es que ese es el resultadista. Contéstame, por favor. México no juega buen fútbol. Poner a Jesús Gallardo en el lateral izquierdo es la aberración más grande que yo he visto en toda mi vida entera y no estoy hablando nada más de fútbol, en cualquier deporte. En cualquier deporte. Es el, o sea, ni siquiera es bueno. Y además lo pones en una posición en donde no sabe jugar. Te lo vemos diciendo ocho meses. Jesús Gallardo no es jugador ni de primera división en México. Ni de primera división en México. Lo pone titular de lateral izquierdo. Te lo vemos diciendo ocho meses. Como te dije que Pumas no jugaba nada y las cosas se vieron. No es difícil darse cuenta lo que estás viendo. Ayer México le pasó por encima a una selección de tercer mundo.